La Usana, Suiza, el Tribunal de Arbitraje del Deporte incrementó el lunes la suspensión por dopaje de Sara Errani, finalista de Roland Garros en 2012, de 2 a 10 meses. El TAS anunció sus decisiones a las apelaciones de Errani y la agencia antidopaje italiana, que solicitó un castigo de hasta dos años. Sara Errani durante un partido de tenis, agencias La Italiana de 31 años arrojó positivo al etrozol, una sustancia prohibida, durante un análisis fuera de competencia realizado en su residencia familiar en febrero de 2017. A Errani se le informó del resultado en abril de 2017 pero decidió seguir compitiendo con la esperanza de ganar su apelación. Errani cumplió con la sanción inicial de dos meses entre agosto y octubre de 2017. El periodo será tomado en cuenta para la nueva suspensión de 10 meses.pic.twitter.com barra 8, 8 y 0 TIA, Sara Errani, arroba Sara Errani, 11 de junio de 2018. El TAS determinó en febrero de 2017 que el letrozol provino de los medicamentos que ingirió la madre de la tenista, que llegaron hasta los alimentos. Los alimentos de la familia que preparó la madre de la deportista y consumidos por toda la familia. Pero el tribunal indicó que Errani debía ser más cuidadosa. Errani perdió la final de Roland Garros de 2012 contra María Sharapova y llegó a ser la número 5 del mundo al siguiente año. Errani también completó el Gran Slam en dobles haciendo mancuerna con Roberta Vinci. Sara Errani durante un partido de tenis.Agencias esta semana Errani aparece en el puesto 72 del ranking mundial después de caer en la primera ronda del Abierto de Francia. Esta nota incluye información de AP en esta nota. Tenis TAS Incremento Sanción Sara Errani WTA TAS 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 ¡Suscríbete!